Va. Bueno, les vamos a decir que nos vamos a divorciar sin decirles nos vamos a divorciar. ¿Estás lista? Sí, me veo bien. ¿Qué? ¿Qué? Sí, estás espectacular. Bueno, niños, antes que nada queremos decirles que los queremos mucho, ¿verdad? Que los queremos muchísimo. Florencia, si les dices eso es como, ya es un spoiler, ya les estás diciendo nos vamos a divorciar. Bueno, pues es que vamos hacia allá, ¿no? O sea, sí, pero se los tenemos que decir sutilmente. Mira, el sutil, el sutil. Ay, te echaste un pedo. Ay, ya. Estás acostumbrada, por eso te quieres separar de mí. Estamos aquí reunidos para decirles. ¿En serio? ¿Qué? ¿Así se los quieres decir? ¿Cómo? ¿Entonces qué? Pues pareces sacerdote dando misa. ¿A tú crees? ¡Claro! Niño, después de pensarlo mucho, su papá y yo hemos decidido que es momento de... ¿De qué? A ver. ¿De qué es momento? ¿De qué? Pues dilo. ¿De qué? De que cada quien busque su propio camino. Exactamente, exacto, separados, pero con ustedes, siempre con ustedes. Sí, como si a meses que los separan al nacer. Niños, ya no soporto a su papá. Oye. ¿Qué? ¡No te soporto! Oye, a ver, aguanta, no. Ah, no, si vas a llorar lo hacemos otro día, ¿eh? Yo creo que lo mejor es decirles como echando una porra. ¿Ah, en serio una porra? Sí, una porra. Emma, Matías y Julián, despídanse de su papá porque se van a quedar con su mamá. ¿Con su mamá?